Séntate y escucha Pero esconde las lágrimas Sabiendo que tu llanto Ya no me va a extrañar Y si por verme has vuelto Pasa ya que has venido Al fin somos amigos Y es grato conversar Pero ni me menciones Que estás arrepentida Y que desengañada Quieres reconquistar Aquel nido de amores Destruido por tu culpa Y que juntos un día Juramos conservar Séntate y así me cuentas Que has hecho de tu vida Desde la tarde Aquella en que te echó a perder Quien sabe si consejos De malas compañías Que locas aventuras Te hicieron entrever Te veo aquella tarde Paseándote nerviosa Mirándome de reojos Dejando comprender Que un algo me ocultabas Y yo en silencio siempre Sujeto a tus caprichos Tu gusto dejé hacer Recuerda que luciste El trajecito último Que para tu cumpleaños Te había hecho hacer Y que en un beso oferido Diciéndome ya vengo Saliste y desde entonces Recién te vuelvo a ver Levanta la cabeza Y no te pongas triste Sabes que sos mi amiga Y siempre lo serás Y siempre que te acuerdes Vení a visitarme Que somos siempre amigos Amigos nada más Te vas y no me cuentas Cuántas que has hecho de tu vida Desde que tus caprichos Te echaron a rodar Pero si te agradezco El que de mí te acuerde Ya sabes cuánto quieras Veníme a visitar Y si alguien te pregunta por ahí Si no me has visto Sin ocultarle nada Así contestará De que nos vemos siempre Que somos siempre amigos Pero no olvides nunca Amigos nada más Que el mundo fue y será Una porquería Ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafados Contentos y amargaos Valores y dobles Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No haya plaza Que va a haber Ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive En la impostura Y otro afana En su ambición Da lo mismo Que sea cura Colchonero Rey de barro Cara dura O polizón Que falta de respeto Que atropello A la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscanini Va a escarpaza Y Napoleón Tom Bosco Y la Miñón Carnera Y San Martín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado La vida Y herida Por un sable Sin remache Ves llorar La Biblia Junto a un calefón Siglo XX Cambalache Problemático Y febril El que no llora No mama Y el que no afana Es un gil Dale no mama Dale que va Que allá en el horno Se vamos a encontrar No pienses mal Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Si es lo mismo El que labura Noche y día Como un buey Que el que vive De las minas Que el que mata Que el que cura No está fuera De la ley Se dice de mí Se dice que soy fiera Que camino a los manejos Que soy chueca Y que me muevo Con un aire Compadrón Que parezco Le guisamos Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro O con Juan Hablando de mí Dos hombres están Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Mas si el multo No interesa ¿Por qué pierden la cabeza Ocupándose de mí? Yo sé que muchos Que desprecian Comprar Quieren Suspiran Y se mueren Cuando piensan En mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se queda Si los miro Resoplando Como un coro Si fea soy Pongámosle Que de eso No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Mas la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo Tengo unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación Si soy fiera Sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen Que soy chueca No me han visto En camisón Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican Si ya La línea perdí Se fijan Si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Mas y el bulto No interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos Que desprecian comprar Quieren Suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se queda Si lo miro Resoplando Como un fondo Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más la fealtad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así ¡Gracias! 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 Senti Ese placer Tiero vivir Con audias locas Tu linda boca Poder besar Si supieras el dolor Que llevo dentro de mi alma Que no pueda hallar Un momento de calma Que alivie mi pecho De este gran dolor Pues tú vives en mi mente Cual imagen adorada Sola mítica flor Ven y te da por la costumbre o con la gente amor Tú me gusta mi maravilla, por buena, que calma la tira, que con el empeño Quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad De un niño yo confío en ti como si fuera en Dios Viste mi amor, ven hacia mí Porque sin ti no puedo estar Ven o mi bien, ven o mi encanto Que oirás el canto que hay en mi ser Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedas dar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada Sola mítica flor dedicada por la cual suspiro con la gente amor Tú eres alma de mi alma, buena, que calma la tira, que con gran empeño Quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad De un niño yo confío en ti como si fuera en Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!